Soy nuevo en esto de las redes, que estoy aprendiendo con los muchachos. Hay casos que se repiten, por ejemplo, les roban a usted el WhatsApp. Con el número suyo llaman a Ana María o a Juana. Mira que José Fabián tiene un problema, que ustedes son en llave, ellos averiguan primero, que yo soy en llave de Ana María o de Juana, el nombre que sea. Que José Fabián tiene un problema, que necesita que tú le deposites cinco mil pesos, diez mil pesos. Óigame, hay gente que sin averiguar van y depositan el dinero a ese que llamó y le dan ahí. Eso pasa cada rato. Si a usted le llaman y le dicen, vamos a suponer, tú eres muy en llave de Grisel Genao, tú eres como hermano de Grisel. Ay, la pobre Grisel, le ha pasado un problema a Grisel y en este momento ella está, me dijo que te llamáramos a ti porque su celular tiene problemas, lo que sea. La pobre está necesitando diez mil pesos, tal que da en tal sitio, tal esto, que se lo pongan en una línea. No sea tonto, llame a Grisel. Y si no puede comunicarse con Grisel, llame a Jochi, su esposo. Y si no puede comunicarse con Jochi, llame a Tony Genao, su hermano. Antes de usted depositar cinco centavos, una cuenta, que lo que va a cogerle es un pendejo, investigue, que se está dando mucho eso. Y mucha gente está cayendo y depositan diez, quince. El día pasado, me enteré de un caso, cien mil depositaron. Yo me imagino ese tipo. Y ese tipo hizo Semana Santa, Día de la Mercedes, Navidad, Año Nuevo. Ese hizo de todo, porque todavía mucha gente dice que aparecen muchos tontos. Es la buena intención, es la buena fe. No, la preocupación por usted ver que en su WhatsApp José Fabián me escribe y me está diciendo que necesita tal cosa. Y como es la vía que estamos usando para comunicarnos más fácil, pues yo de una vez acierto en que es José Fabián que me esté escribiendo. Pero ojo, cuando se hable de dinero, comuníquese primero con esa persona a la que le están refiriendo. Sea por negocio, sea por necesidad, sea por enfermedad, sea por accidente. Sea por el cuento que le quieran meter, por el WhatsApp o por el Facebook. Porque también se da por el Facebook. Sí, sí, sí. A mí me pasó con una amiga, que esa amiga me mandó un mensaje por Facebook diciéndome que ella necesitaba eso. ¿Qué yo hice? La llamé. Sencillo. Y problema resuelto. Mamá decía. Y al ladrón, entonces, por la misma vía que me escribió, le dije tres dichos. Mamá decía, muerto el perro, se va la rabia. Y usted agarra, cuando le llamen eso, mira que el Grisel está desesperado, José Fabián, Juan Pérez, Jaime Tomás, quien sea, el que sea. Llame primero. Usted, antes de ponerse de, usted llama a Grisel. No se deje engañar, que los chelitos están muy difíciles. Mañana nos vemos, señores. Dios le bendiga. Nos bendiga siempre a todos.